¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos espero que estén muy bien allá en sus casas sintonizando aquí un nuevo episodio se me vino a la mente hacer un vídeo que se titula visto en facebook o algo así le voy a colocar que es más o menos entrar en esta comunidad que es la que tienen mayores integrantes se llama Warrobots español comunidad si todavía no es parte de ella te invito a que te unas y más o menos ir contestando las preguntas que tienen los pilotos acerca del juego y ver de qué van los temas que se están tocando acá vamos a comenzar con esta que dice Jordi para resumir aquí dice alguien sabe por qué he quitado en estos robots del juego y vemos unas fotos de unos robots el phantom y el behemoth todavía en este momento no están disponibles ni en el taller ni en el hangar donde uno compra los robots están disponibles en los cofres de mil y no sé si están disponibles en el super cofre pero en los cofres de mil si están disponibles el golem y la boa en realidad ni ni la más remota idea del por qué son quitados del hangar y el chute si ya lleva bastante tiempo que fue eliminado creo que fue por su falta de utilidad de todas formas vamos a ver qué comenta aquí la comunidad aquí alguien dice el golem y la boa lo quitaban para hacerle un rediseño quizás quien sabe vamos a bajar por acá aquí hay publicidad aquí dice a qué hora se puede jugar el test server el test server para que tengan la duda de cómo utilizar el test server ustedes se van a facebook colocan esto que está acá en el buscador word robot test server page lo colocan allí le dicen buscar y les va a aparecer la página ustedes buscan la primera publicación la más reciente y allí le van a dar dos links uno para android y el otro para idos para que descarguen la aplicación ustedes la instalan en su dispositivo y luego juegan pero exactamente a qué se puede jugar el test server si tú lo abres y te deja entrar es porque está activo pero cuando no está activo te va a aparecer un mensaje que dice servidor en mantenimiento y te va a decir 5 horas 4 horas 3 horas 1 hora eso significa que dentro de una hora vas a poder jugar y tienes que estar pendiente de cuando se vuelva a activar casi siempre está activo lo que son el día sábado y domingo veamos por acá aquí sale fabián y dice que bien por ahí que vi que este nuevo bot absorbe el 90% de daño redirige al enemigo y también tras pasa el escudo de lares es cierto este nuevo bot va a estar disponible en la actualización 5.4 se llama leash o sanguijuela actualmente absorbe el 90% del daño redirige el 35% traspasa paredes y la habilidad ya no es de 600 metros sino de 350 metros de alcance vamos a ver cómo termina a la final después de este server cómo queda aquí denis tiene la pregunta que si de una cuenta a otra se puede regalar armas o el oro eso no está permitido en este juego y creo que jamás se va a poder permitir porque hay mucha gente que hace trampa con eso de compras falsas que compran y luego piden una devolución a google de lo que se gastaron entonces creo que eso no va a estar nunca disponible que hay como un meme aquí dice fabricio dice hola qué armas recomiendan para un ares demoledor en esta en este momento lo que más funciona es corona halo store halo spark scorch son las combinaciones más letales también está la pulsar con la shader también sirve para larga distancia aquí me dice batista batistuta dice algún consejo y sale la imagen que has recibido 30 días de premium pues el consejo más obvio es que juegues y le saques jugo a esa plata aquí me dice otra pregunta de este amigo vale la pena o que dicen yo tengo la mitad armada para el fenrir ya tienen la mitad del bot le falta un k de oro para el quinto espacio o qué hace me imagino que si compra el piloto legendario yo te recomendaría que te compres tu quinto espacio y compres un piloto normal el piloto normal vas a poder tener disponible todas las habilidades recuerden que con el piloto legendario una una habilidad la la principal va en función del robot pero qué sucede cuando ese robot vaya a ser nerfiado o pase de meta y ya no se ha utilizado pero tú quieres utilizar el piloto y se lo coloques a otro robot esa habilidad no le va a funcionar a otro robot en cambio si le colocas pilotos normales vas a poder simplemente que cambiar la habilidad ojo con eso es un tip que ya lo había dado en el vídeo que tocaba ese tema estos otros meses ya viene el módulo para el ares actualmente en este tercero van a sacar el chip break chip breaker o algo así el rompedor de escudos vamos a ver qué tal vamos a jugar el tercero me lo voy a descargar esta noche para ver de qué va esto no entendí la pregunta esto es un meme esto es recluta esto es otro meme esto es como un reclamo como cuesta quejándose ok que es mejor redimer o ember ambas están al mismo nivel pues depende si le vas a colocar a un falcón te sugero que le coloques en la ember si se lo vas a colocar a un auyun tanto la redimer como la ember son muy buenas yo actualmente utilizo la ember me parece que si te consigues un bulwark si te consigues un fenler los puedes quemar muy fácil entonces te aconsejo la ember pero ambas armas son muy buenas vamos a ver qué dice esto también toca el tema del leech ya hablamos del leech ya no hace falta tocar eso dice que por fin y sale la noticia de que el hack del weyland fue acomodado esto es muy positivo por la comunidad estaba de moda ese hack mucha gente lo estaba utilizando ya no he visto fotos de eso me parece súper positivo se tardó pick sonic pero lo hizo conviene comprar una natasha realmente si lo conviene si estás en ligas bajas la puedes utilizar es muy asesina le colocas dos thunder le colocas unas ghost la puedes colocar avengers inclusive con esa combinación y con la zenith hacen bastante daño en ligas bajas entonces es muy buena ya en ligas altas si te sirve pero tendrías que utilizarla muy sabiamente acá hay otra pregunta que dice hay diferencias de eroglifin normal a eroglifin premium que se gana en el pase en verdad que no hay ninguna diferencia solamente la diferencia de la skin que es totalmente distinta aquí hay un meme vamos a ver acá aquí aquí está hablando del leech y del chip breaker las están otro meme aquí dice que tan épica sea la batalla que debo esperar tanto tiempo en verdad que cuando te toca esperar tanto tiempo no sé si esto sea algo photoshopeado pero cuando te toca esperar mucho tiempo y no te aparece sino solamente el modo de juego dominio es que estás en liga de baja prioridad ojo con eso que a veces veo que la gente se confunde otro meme aquí sale más publicidad aquí hay otro meme he vuelto a jugar después de bastante tiempo que tan desfasado está mi hangar aún sirve aún te sirve y estás en el diamante 1 claro que si te sirve yo próximamente ya estoy en oro con mi cuenta baja pienso subir a diamante cuando esté nivelado a nivel 7 y si te sirve ese hangar que tienes Fenrir tiene escudo físico para comprar esta cosa el módulo que se llama fortifier si te sirve para el Fenrir le puedes colocar uno o le puedes colocar dos es bastante útil creo que cuestan dos mil quinientos de oro si no me equivoco esto es otro meme aquí está el video del leech para quien no lo ha visto le muestran de que va el leech tiene cuatro anclajes de amas medianas ese es el skin obviamente que aquí se ve distinto tiene como un acabado más tecnológico el efecto pero en el juego se va a ver como lo hemos visto en el TED server este video lo pueden conseguir ¿en dónde? en la página oficial de Watt Robots y lo pueden ver lo pueden disfrutar hago un clavo aquí dice acabo de ganar aquí cinco mil de oro ¿qué me recomiendan? comprar el quinto espacio o armas? en verdad que te recomiendo y es lo que deberían de hacer todos los pilotos tener la meta de obtener el quinto espacio esta es la misma pregunta esto no es una pregunta esto no es una pregunta vuelven liga aguacate tampoco es una pregunta aquí dice que creo que soy el único iluso que pensó que en la operación tormenta iban a regalar al robot a Watt pero era la pintura pues amigo ahí te sale ahí te sale tú le haces clic allí y te sale que es la pintura así el dibujito mucha gente se confundió con eso quizá fue un fallo de Pixonic no haber puesto que solamente era la pintura lo mismo sucede con el blitz no es el blitz como tal sino es una pintura especial del blitz eso mucha gente ha visto que se ha confundido con eso este está feliz porque le salió una Ember alguien sabe sobre la Calamity es una buena arma? es una buena arma pero realmente no me gusta funciona casi igual que la Scorch tiene ese delay para poder disparar entonces casi no me gusta pero es una buena arma te sirve y es bastante funcional tiene un alcance de 600 metros por lo cual puedes cambiar con ella una pregunta seria que es más conveniente comprar un last stand o un anti control dice que no le gusta que lo paralicen lo que te recomiendo es que compres el last stand si tienes disponible ese oro es mucho mejor el last stand te da esos segundos valiosos para destruir al enemigo cae otro meme este se ganó el laoyun creo que bueno, vamos a terminar con esta pregunta que está haciendo el amigo Tommy dice me acabo de ganar el tier como me recomiendan equiparlo y que habilidades bueno, te voy a hablar de lo que te recomiendo como equiparlo lo puedes equipar con corona con halo lo puedes equipar con scotch y halo scotch y spark lo puedes también equipar con marqués y la pulsar son bastante efectivas también la arma store y la ghost o la store y la halo son combinaciones efectivas todo depende de la disponibilidad disponibilidad que tengas para obtener esas armas si te gustó el vídeo piloto le puedes dar like lo puedes compartir me deja más o menos cuál es tu opinión acerca de esta iniciativa de ver lo que están preguntando en la comunidad y nos vemos en un próximo vídeo bye bye chau